Llegó el momento de los espectáculos aquí en América Televisión y hoy una invitada de lujo, una invitada que no se consigue sino más, pero ella está decidida a defender a capa y espada a su pequeña, su pequeña, que ya tiene 22 años, si ustedes la conocen, no es invitada esta tarde, es Yvonne Fraycinez, un fuerte aplauso para ella, gracias Yvonne por estar aquí en el programa, que no vino sola, vino muy bien acompañada por el doctor Tudela que más adelante nos va a dar más luces sobre esta demanda contra un personaje también conocido, para eso esta tarde le damos la bienvenida a nuestro panel, Verónica Álvaro y Ricardo Rondón, para conocer y conversar entre todos y por supuesto tocar este tema delicado, porque es un drama de esta familia, ellos tienen 25 años de casado, Marcelo un saludo para ti, todo iba muy bien, pero el año pasado empezaron los problemas, ustedes saben que para uno un hijo es un tesoro y lo va a defender hasta el último día de la vida, digo yo, pero vamos a ir con los titulares de hoy porque queremos saber que resaltaron de nuestro contacto, de las declaraciones de Yvonne el día de ayer ¿Qué dicen los diarios esta mañana, señor director? Cuéntenos un poquito porque hay que entender, ahí dice, teme que le dé un infarto a Yvonne por los ataques a Lucía, sabemos, y los que no saben les cuento que Yvonne tiene un marcapasos, una cosa delicada también que luego vamos a conversar, ¿qué dice el diario Trome? Yvonne sufre por su hija, naturalmente, ella va a contar un poquito, ¿no? de qué está pasando con la familia, otro diario señala también lo mismo, le hacen mucho daño a su hija, ella es Yvonne Fraisnet, que lamenta estos ataques, ¿no? Desde el año pasado, Yvonne, si recordamos, el problema fue el tema de esta pareja, Jean Paul Santamaría Ángel Fivar Conocimos un poquito de este tema, los medios lo resaltaron muchísimo, pero yo quiero que un poquito tú también nos cuentes cuáles son tus sentimientos ¿Qué sientes cuando atacan a tu hija y le dicen rompe hogares, etcétera? Calificativos que no vamos a repetir Es absolutamente falso, todo es una mafia, lo digo con conocimiento, pero ya pasó Una mafia, una mafia, un gana plata, un te pago para que digas Este muchacho lamentablemente engañó a Mija diciendo que estaba solo y habló tarde, se rectificó tarde Cuando ya había el destrozo que nos hizo tanto daño, se rectificó tarde diciendo que no, que Lucía no sabía Que él estaba con esta muchacha, que tampoco estaba mucho, era... ¿Qué te decía Lucía? Ustedes conversaban en casa, ¿cuál fue el error de Lucía? Lucía dijo, hay un muchacho que me gusta y estamos conociéndonos, que no sé qué Se ilusionaba Y nosotros en la ventana ¿Qué pasa Lucía? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, que vamos a ver hoy Él quiere conocer, hablar con mi papá Y a Paul Santa María quería conocer a la familia Es un fresco Él estaba separado ¿De quién le digo? Yo no conocía sinceramente a nadie Mi vida, mi trabajo no tiene que ver con otro tipo de personas Se ilusionaba a otra cosa, entonces no conocía ni sabía en qué Pero ese día, ella no, no, si no sabes bien de qué se trata, no salgas más Pero ya los habían retratado en la puerta de mi casa No en un campo baldío, en un sabe Dios Y mentira también que estuvieran haciendo actos obscenos como puso esa revista Pero hubo un beso, me parece Un beso sí hubo y quizá otro más Mi querida Pero ahí no más Mi querido Y al publicarse esa foto, y evidentemente al saber que era Jean Paul Santa María Ustedes consultaron o hablaron con tu hija y con Lucía Para saber si este hombre seguía casado o estaba separado del todo Porque esto se sabía, podía reventar entre una foto como esta Pero lógicamente ¿Y ella qué les dijo? Él siempre mantuvo, pero recordar que estaba separado en ese momento Él dijo que estaba separado Pero no lo dejaban hablar No lo dejaban hablar en Jean Paul Se presentaron, me acuerdo, en un programa que ya no estaba al aire Felizmente La noticia al día siguiente ya fue impacto O sea, no hubo un lapso de tiempo para que ellos pudieran hacer averiguación alguna Hoy se tomó la foto y al día siguiente se publicó Y se publicó malamente haciendo comentarios Por eso dice que esto era arreglado Esto ya había sido concertado para que así se produjera Vale decir que al decir que se estaba concertado Jean Paul habría tratado de sembrar con esta foto a Lucía Para que genere todo este impacto mediático Es lo que sugiere el hombre No, en nuestra denuncia nosotros señalamos Enanamente que esto lo hacía la señora Angie Gibaja Para descubrir precisamente a Jean Paul Ivonne, ¿qué piensas de Angie Gibaja personalmente? Tus impresiones de este personaje No te los reserves, ¿ah? Por favor La gente quiere saber Es una señora, Sofía La cara lo dice todo Es una señora, una zama Pero tiene opinión ¿Cómo ha pasado el palito de esta manera? ¿Cómo ha hablado tanta estupidez estos últimos días? Sabiendo que eso no puede quedar impune Y dale, dale, ha seguido hablando La hemos dejado hablar hasta dónde va a llegar Ya lo que decía era surrealista Hasta dónde ha llegado Ahora lamentablemente para ella tiene un juicio Le espera un juicio Pero quienes le hicieron pisar el palito No tienen mayor responsabilidad ¿Y guardas resentimientos hacia Angie Gibaja? ¿Tienes un resentimiento personal hacia ella? O cero sentimientos Mira, te voy a enseñar una cosa si tenemos tiempo Sí, claro Eso, que se saca un guardado Dios mío, ¿qué nos va a mostrar? Es una medallita Ah, ok De San Benito San Benito Ya, cuando me la regaló mi hija Porque ella estaba Reventando Con el marcapaso acá Que si no me lo ponían me moría inmediatamente Estaba que no podía más Me lo regaló Me dijo, no, no guardes rencores Te vas a morir Enferma, pues Te estaba enfermando Entonces me lo regaló Y se puso negra, 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 negra Y la cadena se rompió ¡Guau! ¿A su que tal? ¿Qué va la vibra? ¡Ay, qué horrible! Me volvía a poner otra cadena Y dije, una cadena más fina De repente esta no Se hizo todo oxidada Mucha negatividad Eso es sube Pero me fui a la Virgen de la Puerta Yo que no soy, pues ¿Qué le pedías a la Virgen de la Puerta? Paz Pura Me limpia Me no puedo seguir así Porque no puedo llenarme de esta Mi alma es limpia Yo soy una persona buena No puedo tener este Y mira que regresé con la medallita de hace un año Y algo Más clara, ¿no? Limpiecita Y sin cadena Limpia Y sin cadena Y sin cadena Se rompieron las talas Tu abogado, pues Informándonos que definitivamente iban a llegar hasta el final Con esta demanda Y ahora que has mencionado a tu corazón Yo te pregunto en tu corazón No hay posibilidad de perdón Ni para Angie, ni para Jean Paul Yo no tengo rencores Te lo juro Porque por mi hija No tengo rencores Estoy salvando de tener rencores Pero tiene que haber justicia De alguna manera Como no puede ser Hoy le toca a mi hija pasar por cosas que no ha cometido Es una chica sana Buena, transparente Lucía debe estar sintonizando el programa Ella tiene 22 años Sus padres Son muy famosos aquí en nuestro país Pero Y ya poco a poco ha ido conociendo este medio Y se ha encontrado con cada sorpresa Por ejemplo, Ivonne El cumpleaños de Lucía Oxe ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la rutina? ¿Qué te dijo a ti? ¿Voy a festejar con quién? ¿Hasta qué hora me has dado permiso? No sé si te pide permiso Sí, con sus compañeros Que voy a estar hasta las 4 más o menos Con los chicos, sus amigos Que vivían aquí en Larcomar Le digo, ¿te paso a recoger? No mamá, como te voy a fastidiar Vos con tu papá Si siempre lo haces ¿Tú querías recoger a Lucía? Claro, sí Estar ahí incluso Dijo que era un nuevo lugar Para la gente mayor Ah, qué niña No voy a ir Para vigilar a la niña Además es independiente Porque no vamos a estar ahí mirándose No Ya era su celebración Pero ¿qué pasó a la salida? Que se paró a esperar el taxi Que no baja a Larcomar ¿Estaba esperando un taxi? Sí, un taxi de compañía Un taxi de confianza Que le dijeron Espéranos arriba El taxi la llamó Y en vez de bajar Pero no llegó el taxi Llegó Jesús negra Llegó un amigo Que es amigo Lo conozco a J de Bexico Que es su amigo nada más Llegó y le dijo ¿Qué haces acá parada? Y la llevó Fueron a la casa Que tenía que recoger Una tarjeta de crédito Es mi amigo Y compartimos este Con mi Julieta ¿Tú le crees todo a Lucía? A Lucía y a J A J Y me dice Subimos y bajamos Dejé el carro en la puerta Y le dice No me quiero quedar sola Subimos y bajamos Con mi tarjeta Grabaron la subida Hay una cosa Pero no la donde Cuando llegaron Claro la foto Solo demuestra la entrada Obvio Es lo que venden Quiero hacer un poquito De abogado del diablo En el sentido de que Muchos medios lo que dicen Es por qué no se defiende Lucía Por qué la mamitis Y el papitis Obviamente Porque tiene 22 Para ella Ella me dijo Gano más Que dándome callada No quiero Porque los rebotes Son horribles Ella dice algo Y el rebote es 2000 En contra Si lo dice usted también Si lo dice los padres también ¿Qué siente Lucía? Se van a rebotar de alma Pero tengo un amigo Que me cuela todo eso Y no me Señoras no me pasen Más Facebook Porque yo no los leo Y el mismo que menciona Facebook Fue una decisión familiar Y por tranquilidad de ustedes también Que Lucía se alejara De las redes sociales No, ella ha decidido cosas Ella ha decidido Tiene voz y voto Ella ha decidido La demanda Ella ha decidido A ver un momentito Quiero saber yo Precisamente el tema De Jesús Nera Tú sabes que Jota Ha tenido una relación Con un personaje conocido Que es Yasmín Pinedo Que un poco Dio detalles Que de repente No ayudaron a Lucía A quedar bien En el sentido Que ellos mantenían Una relación Ok, te contesto ¿Cómo crees a Lucía? Yasmín Pinedo Si me escuchas Di la verdad Lucía no tuvo nada que ver Con tu ruptura Que fue anterior Mucho antes Lucía no tiene nada que ver Con Jesús Es su amigo Desde que Y le jugaba a fútbol De motoso No digas cosas Que no son No mientas Se leala a las mujeres Está mintiendo Yasmín Entonces Según tú Se leala a las mujeres Yasmín Porque en la que El carne existe Y no quiero que te pase nada Es una jovencita Que empieza en la televisión Hazte carrera limpia Bien Feliz No dañes a nadie Y se hable mal De la pareja Que al fin y al cabo Es el hombre Y entramos en ese mundo machista De echar la culpa siempre A la mujer Que aparece Cuando es él El que tenía el compromiso Claro Se tienen que cuidar a ambos No son jóvenes Y sigamos siendo Abogados del diablo ¿Podríamos entonces Suponer mi querida Ivonne Que Lucía siempre Ha estado en el lugar Y en el momento equivocado Si habría que hacer Un mea culpa Con respecto a todo esto ¿Cuál crees que es el error El error de tu hija? El error El error es que es muy joven Confiada Extravertida Transparente Ella no duda No tiene malicia No se debió parar en la calle Le dice hasta el cansancio Esperar un taxi ¿Qué quiere? ¿Qué te dijo? Mamá Mamá ya fue Ya, ya fue Ya, ya sé que no Ya fue Que te, te, te Abajo No lo hagan Perdona que deje Doctor Al abogado del diablo Definitivamente Al abogado del diablo En principio Yo no siento Que existe error alguno Lucía se comporta Como cualquier ciudadano Correcto lo haría ¿Cuál es el problema Que tiene Lucía Ser hija de dos famosos Y que lamentablemente Se está haciendo hora con ella? Lamentablemente A través de eso Ella es noticia Doctor Pero hay más todavía Hay más para presentarles Y para un poquito Que Ivonne nos cuente Sus sentimientos Porque eso nunca pasa Siempre la vemos En horario estelar Aquí por América Pero hoy abre su corazón Y nos cuenta Un poquito de sus sentimientos ¿Qué siente una madre Cuando escucha A un jovencito Decir esto? Adelante En verdad Se me trató de Emparejar con Lucía En el programa Y yo automáticamente Puse el parche Nos juntamos Tres días ¿Y? Tres días Que salimos a discotecas Con amigos Con amigos de vida Y bueno Ni siquiera un músculo Beso beso Ni siquiera un besito Hace tiempo Ah ¿Qué tiempo hizo? Nunca va a pasar Nunca va a pasar ¿Qué feo? Porque la chica Bueno, ahora que está Dentro de la cámara La chica me estoquea Me sigue hasta el gimnasio En verdad Yo le he dicho a Flaquita No, 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 no El sexo de Lucía Te sigue, te sigue, te sigue O sea, si ya llegaba a ese punto Pero bueno, mucho no te resististe Porque igual lo hubieron besito Yo Siempre Grey sabe toda la verdad Sabía que había chapado con Lucía también Sí Pero no voy a perdonar Pero no creo que perdone Que lo digas públicamente A ver, ¿qué concepto tienes tú? Este chico es Joshua Yvonne, por favor ¿Te ha decepcionado? Lo has escuchado Es un niño Pero... Como ella, como Lucía Yo sé que está bien educado Porque conozco a su mamá Lika Pero demuestra pues Una edad Mental No, mental no Porque es inteligente Emocional Muy pobre Por lo que acabas de decir Y sabíamos que tenías una simpatía Y un aprecio Por el muchacho Por su familia Por su mamá ¿Este comentario te decepciona? Totalmente ¿Este comentario cambia tu opinión? Ningún muchacho Ningún hombre puede hablar De una mujer de esa manera Pésimo, ¿no? Además ¿Qué te dice Lucía? Ponte burca pues Si te crees tan precioso Papá Exacto Si te van a corretear las mujeres En la calle Ándate a JOL ¿Qué le puede decir? Pero Lucía te dijo Que efectivamente ha sido así Que ella lo ha perseguido No El gimnasio Cristian es el El trainer Trainer De los dos Ah, de los dos Lucía va en la tarde Y él va en la mañana Ah Me encuentro con Cristian Porque es a cuatro cuadras de casa Cierto Y está indignada Me dice ¿Qué está hablando? Estupido Pero cuando le ha dicho En algún momento Yo jamás Estaría Con Lucía Porque eso fue lo que también dijo Bueno Pero ahí entra Ahí entra Ahí entra la malicia De todos En general Que siempre hablamos Un poco más de la cuenta ¿Por qué? Pero yo vuelvo a recalcar Lo mismo que dije O sea Con 22 años Señores Yo salía Y entraba Y conocía a un chico Y me daba un beso Y conoce No está haciendo nada Que nada De los hijos De las señoras Que están en su casa Eso está claro Bueno Lo que porta acá ¿Cuál es el impacto Que él Con esos comentarios Tiene Ante Ivonne Y ante su familia Que tenían un aprecio Por él Exacto Tú tienes una buena relación A ver Un segundito Tú tienes una buena relación Con Lika Pero has conversado De ese tema Con Lika Tu amiga La madre de Joshua Sí Tengo un mail Que no voy a mostrar Porque la embarró a ella ¿Qué conversaron? No La embarras a ella No No la embarró a ella Perdón Sería una incidencia Ah Ok Perdón Pero coméntanos Es que la terminología Que he escuchado últimamente Es embarrada Es muy chusa No quedaría bien con Lika Si yo muestro Pero no lo muestre Pero Danos algún resumen Sinopsis Está consultando con su abogado Un momentito No dice que no es conveniente Pero doctor Tudela Por favor Estaba a punto de contarlo Es desotropresio Es desotropresio Ay doctor No queda muy bien eso No queda muy bien eso Pero quedó claro La respuesta La respuesta A esa pregunta Yo creo que tiene razón Joshua No estaría con una chica Como Lucía Porque no la merece Porque ella jamás Se hubiera fijado en él ¡Apa! Bueno Quiero preguntarle también a Ivonne ¿Qué te parece a ti? O ¿Cómo quisieras Que sea tu yerno? Es real, ¿no? Por el hombre que gane El corazón de Lucía Quisiera que mi hija Tenga una buena puntería ¿Ya? No buena puntería Porque No puede meterse Con este chico Que habló muy tarde La verdad No te gustó ¿Qué sé yo? Pero es joven Todo lo pasa No es joven Una linda muchacha No van ellos detrás de Lucía Porque yo coincidí en un canal En televisión Trabajando con ella Y también la buscan Como cualquier joven Lo que pasa es que eso No vende Porque somos machistas Tiene cosas lindas Tiene cosas lindas Y lo dice su madre O sea ¿Qué tiene de lindo Lucía? Para finalizar un poquito Es inteligente Buena persona Transparente Expansiva Generosa De la gente La gente que no la conoce Muy divertida Muy graciosa Buena Buena persona Exacto Que no tiene malicia Pues no tiene malicia Si es el problema Imagínate si no tiene malicia Si yo trabajando en el bloque de espectáculos Me invitaba como amiga Y me decía ¿Dónde iba a estar? Y luego le decía Ten cuidado que mi Facebook está abierto Y pueden ir cámaras Y podía haberla fastidiado Y yo trabajando en el espectáculo Llevar las cámaras O sea No tiene malicia En ese sentido Una policía Si tuviera la oportunidad De reconocer en el tiempo ¿Permitirías que tu hija Esté en este medio del espectáculo? Estoy impresionada Porque cuando yo empecé Hace muchos años Me abrazaban Bienvenida a este mundo Era feliz De conocer a toda esta gente La prensa me ponía Que bueno Bienvenida ¿Y ahora cómo es? Ahora no sé No quiero ni Ahora me han dado la espalda El país me ha dado la espalda Como madre habría que poner un alto A todas esas personas Que han dicho Pues tanta mentira ¿Qué alto le pondrías a esas personas? Miren lo que pasa en su casa Les diría Miren es una persona sana Buena Está comprobado Y lo dice su madre Yo creo que hay que respetarnos Un poquito También en los medios No atacarla tanto Es una chica que podemos querer Un trauma en ella Ha estado enferma Ha estado en crisis Con migraña Ivón también ha pasado un mal momento Su esposo Marcelo También Aquí le enviamos un saludo Muy cordial Y esperemos que todos estos problemas Se solucionen Un fuerte aplauso para Ivón Price Piner Que nos acompañó Abrió su corazón Y lo contó Todo aquí al aire En el programa Nos vamos al corte Y regresamos